Hola, bienvenidos a un nuevo video de Apicultura JS. Hoy les queremos mostrar la etapa final de la cera. En un par de videos anteriores les mostramos como recuperamos los cuadros negros y también la cera de opérculo. Hoy vamos a cambiarla por cera estampada. También se puede vender por dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, les voy a comentar. Hicimos en bruto 687 kilos de cera de recupero y 112 de opérculo. Esto se cambia al 75% de cera de recupero y la de opérculo a 80%. Nos termina quedando 605 kilos y cada caja de estas pesa 10 kilos. Así que bajamos unas 60 cajas. Ahora sí, ya tenemos cera para esta nueva temporada. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y un saludo muy enorme para ustedes. Hasta la próxima.